Bueno, la música de Carmina Urana, pero también con un arreglo moderno de Karl Hoff y parece que es una música, bueno, pues bastante impactante para lo que es, de momento ya van a estar viendo y escuchando el inicio como decía que esto no ha hecho nada más que empezar ¡Sí! 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 ¡Sí!